Damas y caballeros, ladies and gentlemen, saludos a todos ustedes, hoy en esta bonita tarde, rápidamente, antes de iniciar, I want to give a huge shout out to my boy DJ Rallo de Ceimócale, saludos brother, ojalá que esto sea de su agrado, vamos a subirnos a la máquina del tiempo, y let's jam out to some old school, Tejano! Y esa mezcla, is brought to you by your boy, DJ Explosivo, eso! Música 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 Te voy a hacer feliz, estando junto a mí, estando tú a mi lado Las miradas que te doy, nomás son para ti, será porque te quiero Cuando yo te estuve a mi lado, me sentía tan contento, y ahora sufro por ti Música Ya no sé qué hacer sin tus besos, voy perdido en el mundo, no existo sin ti Música Tu vida sin siempre quererme, y otro era inculpable, de lo que sucedió Música Y ahora me encuentro tan solito, porque no estás conmigo, quiero darte mi amor Música Ven a mí, quiero entregarte todo mi querer, yo quiero ser el dueño de tu ser, contigo quiero siempre estar Música Yo quiero ser el dueño de tu ser, contigo quiero siempre estar Música Hoy, al despertar, solo en ti, podía pensar Música Y hoy, tu cara a mí, formada en flores, en un jardín Música Cada instante a toda hora, te recuerdo Música Y yo tus besos Música 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 Porque todo me recuerda de ti Música 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 Y seguimos, seguimos Música Música Para la gente del Valle, saludos Música A la bonita gente de Edinburgh Los de Brownsville, Texas, a la ranza de McKellen Música Y saludos a la gente que nos anda viendo desde su sala Música 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 ¿Qué harías si esta noche yo te pidiera que si quieres hacer el amor contigo? ¿Qué harías con mi amor? ¿Qué harías si en el momento que estuvieras en mis brazos de estos sitios te entregarías lo que es mío? ¿Qué harías con mi amor? Quédate aquí, ¿a dónde vas? Quédate aquí, que te deseo juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más te puede dar Es noche, ella Hoy no te vayas Ven, quédate Te cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Oiga nomás Oiga nomás que hay su lado de música En el baúl de recuerdos A la gente de Imocale Quédate aquí, ¿a dónde vas? Quédate aquí, que te deseo juntito a mí Conmigo aquí, conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más te puede dar Es noche, ella Hoy no te vayas Ven, quédate Ven, quédate Cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Eso, y así concluimos el mix El Old School Tejano DJ Explosivo I want to thank each and every one of you That took their time to listen to my little mix Gracias a todos ustedes Que tomaron el tiempo para escuchar mi mezcla No soy ni un experto en eso Pero vamos a echarle ganas aquí So amigazo DJ Explosivo Que tenga buenas noches a todos ustedes Gracias Gracias Damas Damas